saludos continuamos con la misma vocalización solamente que la vamos a realizar con voces femeninas o voces de acuerdo y continúan ustedes solitos de acuerdo ah y si ya podemos a lo mejor empezar a pedir una o para las que puedan llegar vale de acuerdo de acuerdo, bueno ustedes lo pueden hacer mejor que yo vamos quienes puedan quienes puedan si no me importa entramos desde acá o desde aquí así que para las voces más graves para las voces más graves puede ser fíjense, a partir de esta nota puede ser ok, lo voy a retomar desde el do ¿de acuerdo? ahí nada, mejor ahí, ¿vale? bajamos, bajamos solo o o y o i i o Silencio, continúe, quienes puedan, por supuesto, quienes puedan, quienes puedan. De repente, ¿no? Pues no solo las voces que son un poquillo más graves, ¿no? Lo van a seguir realizando. Pueden repetir el ejercicio las veces que ustedes gusten y manden, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues no hay ningún problema, ¿vale? Vamos a repetir, ¿de acuerdo? Ahora, repitiendo. Vamos a agregar aquí, por favor, una nota más. Vamos con I, con I, con I. Algunas, con O, ¿de acuerdo? Seguimos, 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 muy bien. Seguimos. Seguimos. Ok. Ah, por cierto, desde acá. ¿Sí? Pueden cambiar a I. I, 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 I. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nos vemos en una siguiente cápsula. Saludos.